Bienvenidos a la segunda temporada de Metamorfoseando, tu podcast de desarrollo personal donde cada martes y cada jueves encontrarás ideas e inspiración para perseguir tu ideal de éxito y vivir de ello. Decía Steve Jobs que la única forma de hacer un gran trabajo es amar lo que haces. Si aún no lo has encontrado, sigue buscando, no te conformes. Y creo que esta cita es una buena forma de dar la bienvenida a nuestro invitado de hoy. Él se llama José Vale y trabajó como director en el sector informático durante más de 20 años. Trabajo que no acababa de satisfacerle y que incluso fue uno de los motivos que le llevaron a atravesar una profunda crisis personal. Pero no se conformó, siguió buscando y un buen día decidió dar el gran salto. Decir adiós al finiquito y hola a la libertad. José Vale, emprendedor y también autor de un fantástico libro que estará en las notas del podcast. Gracias por estar aquí, bienvenido a este espacio y cuéntanos tu historia desde el principio. ¿Qué te motivó a dar ese cambio? Bueno, en primer lugar, gracias a ti Miriam por darme la oportunidad y este espacio para hacer llegar mi mensaje a las personas que puedan estar interesadas o que les pueda venir bien. Entonces, pues mi historia, la verdad que por no irnos muy atrás, pero bueno, a lo que nos atañe hoy, comienza realmente cuando allá por 2012, pues realmente empiezo ya a estar mal en mi vida, no mal, que me empieza a afectar el trabajo demasiado, una carga muy fuerte por el estrés, por la presión. A eso se le suman también factores personales en mi relación personal con mi pareja, con mi matrimonio. Y eso al final es como, como digo, como cuento en mi libro, es un convergeno, como un cataclismo y hace que realmente me rompa y caiga en una crisis profunda que, que vamos, que me tiene, como digo, pues sumido en la depresión, en la ansiedad. Y bueno, a partir de ahí, como digo, pues tocas fondo y realmente te replanteas muchas cosas en la vida, ¿no? Y bueno, intenté salvar mi matrimonio, no pudo ser y bueno, a raíz de ahí, pues intenté, como digo, el trabajo, sabía que tampoco me satisfacía porque no era un tema de que tenía que irme a otra empresa o buscar otro lugar, sino que sabía que realmente había un llamado dentro de mí que decía que, y de hecho ya venía hace tiempo, pero no lo quería escuchar, ¿no? Eso que, bueno, no, esto no, lo dejo ahí, que locuras son estas que estás escuchando, ¿no? Esa cosa es que dices, no, no, esto, tú sigue aquí que es un buen trabajo y te pagan bien y... Pero dentro de mí había, como digo, esa inquietud, esa, no sé cómo decirlo, ¿no? Esa llamada, ¿no? De decir, busca, busca, de la manera que sea y, pero sal de aquí, sal de aquí en cuanto puedas y busca tu camino de cueste lo que te cueste. Y eso es lo que hice, realmente estuve, como digo, al dejar mi matrimonio, pues no podía tampoco dejar el trabajo por las cargas familiares que tenía, como te digo, pues tengo una hija y, claro, pues tienes que hacer cargo de tus obligaciones, ¿no? Y, como digo, estaba entre la espada y la pared, realmente un trabajo que no amaba y sabía que si me iba a otro sitio iba a ser más de lo mismo porque el problema no era el trabajo, sino que era yo que tenía que encontrar mi sitio, mi lugar, mi propósito, ¿no? ¿Vale? Entonces, realmente ahí es cuando para mí fue una de las batidas más duras. O sea, ya empecé a salir a recuperarme de la crisis gracias a la ayuda de profesionales y de mi familia y me rodé, como digo, de mis seres queridos también y de amigos y buenos profesionales. Y a partir de ahí, como digo, pues cambió mi enfoque, ¿no? Empecé a trabajar mi actitud también. Dentro del trabajo sabía que tenía que estar ahí hasta que encontrara algo, es decir, algo, quiero decir, la salida, la salida a esta situación y mi llamado. Y desde entonces supe ahí, ya supe que quería, no tenía claro, pero tenía claro un poco la visión, ¿no? Sabía que quería emprender por mi cuenta, es decir, sentir esa libertad, como digo en el libro, ¿no? Esa libertad de poder ser dueño de tu tiempo, de tus proyectos y poder, por supuesto, hacer un impacto, es decir, poder ayudar con eso a otras personas. No tenía claro en el qué, pero sabía que ese era el comienzo, no era el punto de partida. Y a partir de ahí, como te digo, pues fue una carrera, como digo, de fondo, ¿no? Como una maratón, ¿no? Pues empecé, como digo, a trabajar mi desarrollo personal, ¿no? El tema de hábitos, el tema de mentalidad, a leer muchísimo, por supuesto, a formarme, sabía que quería emprender, por eso, a formarme en emprendimiento. Pues hice un máster de emprendimiento, como digo, pues contraté coach, asistí a seminarios, a cursos online, por supuesto, en todas las áreas, en finanzas, en oratoria, en negociación. Todo lo que tenía que ver con mi crecimiento personal y profesional, pues, como digo, yo era una esponja, la absorbía. Eso me dio esa motivación para... No sabía cuándo iba a llegar ese momento, pero sabía que me tenía que preparar y que tenía que dar esos pasos que, por supuesto, para mí, como digo, ahora son una fuente de orgullo, ¿no? Me siento orgulloso de lo que he conseguido, pero realmente fueron momentos difíciles y duros porque tenía que compaginarlo con mi trabajo. Un trabajo, como digo, que tenía que ver la cara positiva y la cara buena, aunque realmente no me satisfacía y me estaba haciendo mucho daño. Por eso me costó parte de la salud, ¿no? Y realmente, como te digo, con un esfuerzo grande, ¿no? Pues cambiar hábitos, lo que te digo, en lugar de, a lo mejor, al acabar mi trabajo, hacer todo este aprendizaje, lo que hacía es, antes de ir a trabajar, ¿no? Me levantaba todos los días a las 5 de la mañana y durante, hasta antes de ir a trabajar, esas dos o tres horas las dedicaba a mi crecimiento personal, pues desde mi rutina diaria, hacer ejercicio, leer, meditar, formarme... Bueno, como te digo, en esos, fueron más o menos aproximadamente unos 4 años, en esos 4 años para mí fue, como te digo, un cambio de 180 grados y he crecido muchísimo más, vamos, que, te debería decir que en los últimos 20, o sea, que no quiere decir que no haya aprendido, no haya crecido, pero me sentía estancado realmente. Yo llegué a esa situación de crisis, aparte de por la confluencia de todo lo que había, es porque realmente estaba negando, por así decirlo, esa llamada que había en mí, que no era feliz con mi vida, no era feliz en mi matrimonio, no era feliz en mi trabajo y, fíjate, los dos pilares, por así decirlo, para mí son los más importantes, ¿no? La relación y tu profesión, que realmente que no funcionen, pues es algo que sé que realmente es muy duro, es muy difícil afrontar eso. Y esta es un poco, así, en resumidas cuentas, mi historia hasta, bueno, si quieres, por así decirlo, hasta el punto al que ya decidí emprender, ¿no? Y, bueno, ya para resumir un poquito, pues llegó el momento, como dice el libro, el finiquito, es decir, yo no veía la posibilidad de salir de la empresa porque lleva, como digo, ya casi 20 años y no veía posibilidad, quiero decir, de negociar una salida, ¿no? Por el tipo de organización que era y demás y, bueno, resulta que estaban cada vez, pues, haciendo más reestructuración, más replanteando la organización y, como digo, despidiendo gente, ya sabéis, por el tema de los ERES, los ERTE, justo antes de la pandemia. Y mi puesto de trabajo, aunque era clave, pero cada vez estaba más externalizado por otras empresas y de sus contratas y demás. Y, pues, en ese momento, ya te digo, justo antes de la pandemia, decidieron prescindir de mis servicios y, bueno, lo cuento ahí en el libro y demás. Y la verdad es que me hicieron un favor porque realmente me dieron esa libertad, ¿no? Como digo yo, esa, yo realmente en el momento que me dieron la noticia, aunque fue por las formas un poco también y para mí sabía que podría llegar en ese momento, pero no tan, por así decirlo, tan de repente, porque fue después de las vacaciones de Navidad, justo ahora en estas fechas, hace dos años, pues, a la vuelta de vacaciones de Navidad me llamaron al despacho y me presentaron la carta de despido y, bueno, pues, lo asumí con la mayor entereza posible, como cuento ahí en mi libro y realmente vi la parte positiva, como siempre, la actitud y dije, ahora es tu momento, José, ahora es tu momento, es tu momento, es tu momento de emprender y a raíz de ahí, como digo, pues, aproveché esa, el finiquito, como digo, también es verdad que como ya 20 años, al final decidí que teníamos que llegar a un acuerdo, pues, en manos de mis abogados para, pues, obtener lo que yo creía justo y justo, y valga la redundancia, quiero decir, con lo que, con esa indemnización, pues, es lo que me ha servido de, como digo, de recursos financieros para poder emprender a tiempo completo, por supuesto, pues, llevo ahora justamente dos años a tiempo completo emprendiendo y al principio, pues, tenía clara que quería emprender ayudando a otras personas, es decir, vamos a decir, pues, un poco con mi experiencia vital, pero tuve, para mí el momento ajá fue cuando dije, a ver, cuál es mi experiencia vital, qué es lo que, qué dificultades he superado, qué es lo que me gusta, qué es mi fortaleza, no, que cuál es el, por así decirlo, el punto que yo puedo aportar, y al final me di cuenta que era el tema del trabajo, digo, a ver, yo he pasado por algo muy, muy fuerte y seguramente hay personas que se sentirán identificadas en este sentido y a raíz de ahí, pues, me vino el momento este ajá de todo lo que, todo lo diré, todo el aprendizaje que yo había hecho, lo destilé en un método, que sea el método AMARE, y es un método que te ayuda realmente, tanto en el área profesional, pero bueno, yo ahora lo estoy enfocando en el área profesional, pero a mí me ha ayudado en todo, o sea, a mí me cambió la vida realmente, cambié por completo gracias a, como te digo, a este método que está se componiendo unos pasos y te ayuda realmente a transformarte si los aplicas en tu día a día, a transformarte y a conseguir realmente tus objetivos y esta es un poco mi historia, el resumen de mi historia, hasta el día de hoy que, como digo, pues estoy en este emprendimiento en el que ayudo a profesionales que se sientan frustrados, estancados en su trabajo, a, como digo, a transformarlos en profesionales extraordinarios que impacten con su trabajo. Esa es mi misión, esa es mi propósito. Muy bien, José, bueno, decías que fue una maratón, una carrera de fondo que te ha traído hasta aquí hoy. Vamos a ir haciendo un recorrido a lo largo de tu historia, parándonos en algunos puntos claves que me parecieron interesantes cuando me leí el libro y yo creo que podemos empezar por los estudios, que quien más, quien menos seguro que se ve identificado y es que yo creo que nuestra generación pues ha comprado esa idea falsa de éxito, que se nos repite, que viene a ser la fórmula esta de estudia una carrera con salidas, luego gradúate, encuentra un trabajo fijo en una buena empresa, luego ya vendrán la casa, el coche y de ahí hasta la jubilación, ¿no? Y yo creo que esta visión distorsionada, dices, fue la que te lleva a ti a matricularte en la Facultad de Informática, carrera que acabas abandonando dos años después. Quería preguntarte, ¿qué te motivó a matricularte en esta carrera y qué encontraste o no encontraste para salirte de ahí? Pues realmente a mí lo que me motivó es porque, como digo, cuando estaba en la EGB, yo por mi edad soy de la etapa de la EGB, de la Educación General Básica, en los años 80, entonces recuerdo que cuando estábamos en el colegio, en octavo, que ya pasas al bachiller, pues eran los comienzos de la informática, de la microinformática, los primeros ordenadores y antes de que llegaran los órdenes personales, pero eran como los Spectrum estos, los que sean de mi época les sonaron estas marcas, la Spectrum, Astram y todo esto, ¿no? Entonces venían a, era todo muy nuevo y vinieron al colegio a darnos una charla para hablarnos de esto, esta nueva disciplina, por así decirlo, ¿no? Que era la informática y aquello soñaba como muy futurista, muy bueno, ya te digo que podrías hacer de todo, podrías hacer música, diseño, o sea, todo lo que tenía que ver con creatividad y con algo que tenía una proyección increíble y como te digo, esa charla era informativa, pero era también para que iban a hacer, por así decirlo, cursos, ¿no? Estaban vendiendo esos primeros cursos de lo que eran los inicios de la informática y bueno, pues a mí la verdad es que me hizo clic, ¿no? Porque yo siempre me considero una persona que me encanta, ¿no? Todo lo que es avances, todo lo que es futuro, ¿no? Posibilidades, ¿no? Y creatividad, a mí en el momento que me dijeron que, aunque yo ya te digo, no es que sea un, que tenga adores especiales para la música o para la pintura o para, pero todo lo que tiene que ver con creatividad a mí es un área que me llena mucho, ¿no? Y cuando empezaron una vez y todas esas áreas, ¿no?, que podías hacer, esas disciplinas que podrías manejar con la informática, realmente me hizo clic. A partir de ahí, me hice el curso, como te digo, es un curso que duró nada, dos, tres meses y empecé, me empezó a gustar la informática, veía que era una cosa que me llamaba, que me hacía sentir bien y, como digo, acabé el bachiller y del bachiller lo que hice en lugar de hacer el acceso a la universidad, pues me pasé a la rama de formación profesional de informática. Dice, hay tres años, hay grado superior y ahí sabes que la formación profesional es eminentemente práctica, ¿no? Ahí había, lógicamente, está la teoría, que la aplicas y luego, pues muchas horas de práctica y realmente le encuentras el sentido, ¿no?, a lo que estás, los conocimientos que estás adquiriendo y por lo menos yo vi que realmente me gustaba. A partir de ahí decidí acceder a la universidad una vez terminado el grado superior y ahí fue cuando realmente el choque fue, para mí, decepcionante porque sin mucha teoría, mucho álgebra, mucho... Que ahí, lo entiendo que hay asignaturas que tienen que estar, pero yo no veía la aplicación práctica, era prácticamente 90% teoría y realmente me desmotivó, vi que para mí no era para mí la universidad y en el segundo año abandoné también porque, como digo, en los tiempos de vacaciones, pues también me salían algunas ofertas de trabajo temporal, ¿no?, de alguna academia, de dar algún curso de formación y eso también, pues ya me tiró para un poco para empezar a mis inicios en el mercado laboral, como te digo, y esa fue la historia de por qué para mí realmente la universidad que nos venden realmente una historia que, pues, por supuesto que no hay que desmerecer, ¿no?, las carreras universitarias y la formación universitaria y de grado superior para determinar disciplinas, pero, como bien dices, Miriam, ese cuento es un cuento que nos venden desde pequeños, pues ya no lo tienen ahí como montado, ¿no?, entonces tú estudias una buena carrera, licenciate la casa, el coche, tal, y realmente la vida no es eso, la vida es conocernos cada uno, qué es lo que queremos, cuáles son nuestros intereses, nuestros talentos y cómo vemos el mundo, nuestra visión, pero eso se aprende, como digo yo, paso a paso, y en la universidad ni en el colegio te lo enseñan, ¿por qué? Porque esta es un sistema muy, bajo mi punto de vista, mi opinión, está muy cuadriculado y, como digo, también viene de décadas y está desfasado y creo que se pierde mucho el componente humano y de autoconocimiento y de realmente de proyección hacia lo que es cada persona porque cada individuo tenemos unas particularidades, somos únicos y en los colegios lo que hacen es, pues como digo yo, pues todo muy, ya sabemos, ¿no?, todo muy cuadriculado, ¿no?, por así decirlo. Bueno, recojo esa valiente decisión que tomaste, ¿no?, al decir después de dos años, mira, esto no es para mí, lo dejo, porque a veces yo creo que se vive con mucha amargura, con esa sensación incluso de fracaso, de haber perdido el tiempo y luego la vida es curiosa, ¿no?, porque me pareció leer que fue dejar la carrera y justo te ofrecen un puesto en el sector de la informática. Alguien puede preguntarse, bueno, después de haber abandonado la carrera, ¿qué te lleva a aceptar este puesto? Y cuéntanos, ¿cómo fue tu experiencia en la empresa? ¿Qué recuerdos guardas? Vamos a ver, después de dejar la carrera, mi primer trabajo como te digo fue en cursos de formación, en una academia de informática y era de, como digo, de profesor para cursos de informática, eran para desempleados, ¿vale?, para personas que estaban desempleadas entonces para mí era un reto porque, imagínate, algo que te gusta a ti, en este caso la disciplina que estaba yo haciendo, ¿no?, la informática y poder transmitir esos conocimientos a alguien que en su momento también era bastante novedoso, ¿no?, y que veías que con tu conocimiento, con tus enseñanzas podías aportar para que cambiaran esa situación, ¿no?, pues esas personas que estaban desempleadas y incluso para mí era un reto porque eran incluso personas que tenían más edad que yo, claro, lógicamente, yo tenía mejor, pues lo que te digo, pues eso, veintitantos años y había, pues mis alumnos eran la mayoría mayores que yo, ¿no?, algunos, puede que hubiera alguno de mi edad, pero no, la mayoría tenían, pues a lo mejor cinco años más o... y para mí era, como te digo, no sé cómo decirte, es una sensación de satisfacción, ¿no?, y porque me di cuenta que a mí me gustaba transmitir, transmitir, llegar con tu mensaje y poder aportar y poder hacer un cambio, como digo, ahí también ya me di cuenta que parte de mi propósito era, pues eso, transmitir conocimiento, poder impactar de una manera positiva, por así decirlo, transformar a las personas con tu mensaje, con tu conocimiento, ¿no?, con tu experiencia y esa fue mi primera, como digo, mi primera incursión en el mercado laboral. La verdad que eso me impulsó, me motivó y me llevó a decir, mira, pues a coger esa confianza en ti, mira, has dejado la carrera, pero no pasa nada, fíjate, se abre un abenico nuevo de posibilidades y ya a partir de ahí, como digo, empecé ya mi trayectoria laboral. Y después de esta experiencia, José, ¿cómo llegas a ser directivo de esa empresa de comunicaciones, de la que hablas en tu libro? Y cuéntanos un poco, en este caso, cuál fue también tu experiencia, cómo fue el ambiente laboral que viviste ahí. Bueno, pues te cuento un poco brevemente, resumidamente, la trayectoria antes de llegar a esta organización. Realmente, bueno, ahora te diré, no era una organización de comunicaciones. Yo era responsable del departamento de informática, pero era una ONG, que en el libro no lo comento, creo. Era una organización sin ánimo de lucro, ¿vale?, del sector sociosanitario y, bueno, ahora cuando lleguemos a ese punto. Pero bueno, como te digo, mira, a raíz de aquí, como te decía, este trabajo que yo tenía de profesor de informática, pues era, por así decirlo, temporal, porque era cuando existían estos ciclos formativos que duraban a lo mejor tres, seis, nueve meses, dependiendo, luego estaba un tiempo sin trabajar, pero bueno, me lo podía permitir, porque no tenía cargas, era joven, no tenía cargas, por así decirlo, vivía con mis padres y bien, ¿no? Y esto me servía, pues, para aprender, crecer, seguir creciendo profesionalmente. Yo también seguía formándome también, y los periodos en los que no trabajaba, pues seguía haciéndome mis cursos, mis formaciones, ¿vale? Siempre me ha gustado estar activo, ¿no?, y, como digo, crecer, ¿no? A raíz de ahí, en esa época, yo hice el servicio militar, ¿vale?, porque era obligatorio, bueno, podías hacer la objeción, pero bueno, yo decidí hacer el servicio militar y vine aquí a Valencia, porque yo estaba en Castilla-La Mancha, ¿vale?, en Cuenca, y me vine aquí, pues, por trabajo también, porque tenía más oportunidades, el servicio militar y, bueno, en aquella época, pues, yo, la madre de mi hija, ¿vale?, pues, es de aquí, de Valencia, y me vine aquí, me vine aquí también por las dos cosas, ¿no?, por amor y por las salidas profesionales, ¿no? Como te digo, terminé el servicio militar, y a raíz de terminar el servicio militar, también me seguí formándome, hice un máster y demás, y a raíz de ahí me salió una oportunidad ya en una consultora de informática. En esa consultora de informática, para mí fue un reto, como digo, porque era algo nuevo, era dentro de la informática, pero trabajar con diferentes clientes, tienes que, ya sabes, una visión totalmente diferente a la hora de trabajar, con compañeros nuevos también, fue una experiencia muy positiva, era una empresa joven, dinámica, y que estaba empezando en el sector de consultoría informática aquí en Valencia, en aquellos años, en los 90 te estoy hablando, ¿vale?, y para mí fue también, como te digo, un revulsivo. Estuve un par de años, y a raíz de ahí, me sentía que estaba un poco, no estancado, sino que quería, ya te digo, estás en esa fase de crecimiento que quieres cosas nuevas, ¿no?, y lo diré, apliqué a una empresa de, en Castellón, en Villarreal, a una empresa de esmaltes cerámicos, ¿vale?, del sector de la cerámica, y en Castellón, lógicamente sabemos que es el núcleo fuerte de Castellón, y en el departamento de informática, porque estaban buscando, pues, eso, un, por así decirlo, un mando intermedio, bueno, estaba el responsable de allí de informática, pero yo iba a ser, por así decirlo, una pieza clave para, porque estaba creciendo mucho el departamento de informática, y necesitaban a alguien, pues, con eso, con experiencia resolutivo, y que, y que aplicara, y superé las pruebas y accedí, y allí estuve trabajando otros dos años. El por qué cambiar, pues, porque, lo que digo, estaba en Castellón, pero mi pareja estaba aquí, al final estuve ahí dos años, que aprendí mucho y crecí, pero, al final, lo que pasa, me volví aquí. Al volverme aquí, pues, básicamente, te digo, estuve en una empresa que duré dos meses, porque me prometieron una cosa, y luego era todo lo contrario, viajar para arriba o para abajo, no era lo que habíamos pactado, y, y nada, ahí estuve tres meses, fue algo, lo comento así un poco por encima, algo de pasada, y de ahí, me salió una oferta en el hospital de, en el hospital general de aquí de Valencia, de una empresa, una consultora que llegaba al departamento de informática, o parte, no el departamento, sino parte del servicio de informática, de la aplicación, de la aplicación, de una de las aplicaciones del hospital, oye, lo tenía externalizado, y contrataron, contrataban a, necesitaban personal, por decirlo, de informático, y ahí estuve dos años, ¿vale? A raíz de ahí de esos dos años, lo dejé por el tema de la empresa, como te digo, estaba, por así decirlo, la empresa que a mí me contrataba no estaba aquí en Valencia, estaban mis jefes, por así decirlo, estaban en Vigo, porque era, como digo, una subcontrata que ganó ese concurso, y para mí, pues, suponía un poco, como digo, al final, a la hora de comunicación y de relación, y decir, a ver, sí, mis jefes están, trabajas para el hospital, y un poco, te mandan tus jefes que son la arquitectura del hospital, pero no, pero están allí, entonces, no sé, había, yo me sentía como desubicado, no sabía realmente, no sé cómo decirte, las directrices vienen por un lado, vienen por el otro, a quién haces caso, qué predomina, el hospital es tu cliente, o es tu jefe, o quién, no sabes, o sea, al final eso a mí me provocó un, no sé si me explico bien, me provocó un malestar también, y una incertidumbre también de no saber muchas veces hacia dónde dirigirte, ¿no? Cuando tenías un problema, o cuando había un conflicto, como todas las empresas, ahí sabemos que hay momentos que hay problemas y conflictos que resolver, y al final eso me generó un malestar, y bueno, pues aprendí también, fue una etapa de aprendizaje y crecimiento, y a raíz de ahí, pues eso, al estar mal, pues yo me bajó el rendimiento, ¿no? Y bueno, decidieron despedirme, y como te digo, otra vez igual, lo tomé como, dije, a ver, fue un palo, pero dije, no pasa nada, vamos a seguir adelante, porque hemos salido de otras, y seguiremos adelante, y a raíz de ahí, pues me contrataron en, apliqué a esta empresa, como te digo, estuve dos o tres meses intentando buscar y demás, y gracias a mi currículum una experiencia, como te digo, que tenía, pues estaba buscando en esta empresa que te digo, que no tenía esta ONG, que estaba creciendo, ¿no? Que tenía muchos, empezaba a tener bastantes centros sanitarios y necesitaban un responsable de informática para crear el departamento, porque ahora, pues, la informática la llevaban una, por así decirlo, solo tenían las oficinas, unos cuantos ordenadores y demás, y necesitaban crecer porque estaban informatizando todos los centros y demás, y hasta ahí llegué, ahí llegué y construí yo, pues, desde cero, con la ayuda, lógicamente, también de nuestros proveedores informáticos y de servicios, pero, pues, estuve casi 20 años y construí, pues, gracias, no solo yo, por supuesto, con la ayuda, como digo, de otros profesionales, pero realmente estuve solo casi los 15 primeros años, yo solo en el departamento llevándolo todo, que es parte de lo que me provocó al final tanta carga y tanto estrés, porque eso fue creciendo, fue creciendo, y yo pensaba que podía con todo y me lo echaba todo a mis espaldas y responsabilidad, llegaba a vacaciones, no tenía, no podía desconectar, claro, era el único responsable, pues, tenías que estar localizable, eso, imagínate, un año tras otro, tras otro, tras otro, y cuando ya llegó ese momento en el que me di cuenta que realmente ya estaba cansado de la informática, que ya no me llamaba, pues, es lo que, era el punto que hemos contado antes, entonces, el punto ya de crisis, de ruptura, en el que ya dices, ya no puedo más, y esa es la historia de cómo llegué aquí a, esa, como te digo, soy una ONG del sector sociosanitario y esa es la empresa en la que he dedicado casi 20 años de mi vida y, bueno, también tengo recuerdo poniente, por supuesto, porque he crecido mucho ahí y me ha dado lo que soy y, realmente, he llegado a donde estoy, pues, un poco por esta también, ¿no? Sí, esta historia yo creo que nos lleva a otro punto clave de la conversación y hablabas antes, ¿no?, de toda esa carga que tú sentías al estar tú solo en el departamento, un año tras otro, tras otro, esto supongo que es lo que deriva en esa profunda crisis que arrastras, ¿no?, y que te lleva a tomar, finalmente, una decisión. Me gustaría que nos trasladásemos a ese momento en concreto, que nos cuentes un poco qué pasó por tu cabeza, cómo decides que ya no puedes más, que no, es insostenible y qué decisión tomas a partir de entonces. ¿Decides ponerte en manos de algún terapeuta o cómo cambia tu vida a partir de ese hecho? Sí, sí, sí. Pues, bueno, realmente, cuando llegó el momento crítico de decir hasta aquí fue cuando realmente me vino, me provocó la situación, como digo, una crisis de ansiedad y de depresión, ¿no?, y estuve ahí, pues, casi un año hasta que me recuperé con ayuda de psicólogo, de terapeuta, como digo, y a partir de ahí estuve, como digo, estuve, que es verdad que, fíjate, era un momento delicado, pero solo estuve 15 días de baja, o sea, estaba súper mal, pero como estaba yo solo, es que incluso temía de decir, a ver, si estoy más de 15 días de baja, aquí es fácil que, pero bueno, me hubiera peleado, me hubieran, pero aunque me hubieran despedido indemnizado, yo, como digo yo, no había hecho ese trabajo que hice después, es decir, no me hubiera servido, ¿no?, realmente que me hubieran despedido, aunque me hubieran indemnizado bien, más, perdón, en esa situación en la que yo me encontraba, entonces, como te digo, en ese punto dije, a ver, aquí hay que cambiar, ¿no?, y como te digo, me rodé de buenos profesionales, y desde el trabajo también empecé a encontrar la motivación, fíjate, aunque estaba realmente mal, pero ya también fue ese punto de inflexión para decir, a ver, tienes que también hacerte respetar, empecé también, yo sabía que era un problema mío también de que no me ponía en mi sitio, ¿no?, y decir, a ver, no tengas miedo a pedir lo que realmente te corresponde en este sentido, de decir, a ver, fijaros, he llegado a esta situación, habla con la empresa, habla con tus jefes, no hay por qué llegar a estos extremos, y es una situación estar demandando algo que es justo, a ver, tienes una carga de trabajo brutal, no desconectas en vacaciones, esto te ha provocado esta situación, al final hablé con mis jefes y, bueno, no, también, como digo yo, cada particular y cada empresa, ellos no optaban por... contratar a más personal, pero bueno, llegamos a un acuerdo y vimos que, también a lo mejor porque yo no supe venderlo, que muchas veces no lo sabes vender bien, y como todo, ¿no?, porque la empresa perfectamente iba bien y había carga de trabajo para otra persona, incluso a lo mejor aunque no sea a tiempo completo, a tiempo parcial, pero bueno, al final el acuerdo al que se llevó es que íbamos a subcontratar a, como digo, a una empresa para que me sustituyeran en vacaciones, para momentos puntuales de carga de trabajo de proyectos o carga de trabajo que yo me sintiera un poco desbordado, que me ayudaran y es lo que hicimos. Eso pues me ayudó, lógicamente, no entró otra persona que era lo que yo quería, pero me ayudó a llevar el trabajo mucho mejor. Empezaron también a... porque después de tantos años prácticamente ahí en la empresa me sentía estancado también porque la formación, algún curso de formación hacía, pero, como digo, como la informática ya no me empezaba a llamar, realmente hubo un momento en el que hice clic cuando la empresa pues empezó a, como digo, ya a dinamizarse un poquito más y a empezar a incluir ciclos formativos y el momento vino cuando decidió impartir un curso de gestión del tiempo. A mí ese curso, ya te digo, de hecho lo recuerdo como un momento antes y después porque, aparte que yo ya tenía esa, como digo, esa visión de empezar a mejorar yo mismo y demás y tal, a partir de ahí fue cuando se me abrió el mundo, como digo, del crecimiento personal, ¿sabes? Empecé a ver esa posibilidad, ¿no? Algo, gestión del tiempo, productividad, tal. Ya te digo, en ese momento me dio esa motivación. El curso, además, lo impartió un profesional con el que realmente me llegó y conecté y, como te digo, a partir de ya, incluso la empresa no seguía formándonos y otras cosas, pero ya por mi cuenta yo ahí cogí, por así decirlo, las riendas de mi destino, por así decirlo, y de mi responsabilidad y dije, no, me formo yo y yo busco mi formación y lo que a mí me interese, empezar a leer blogs, a comprar libros, o sea, ya te digo, empecé con el mundo este del desarrollo personal y crecimiento, la productividad, los hábitos y ahí fue el despegue, ¿no? Y ya dije, guau, y entonces ya fue imparable, la maratón, como le quieras llamar, ya empezó la carrera, ahí fue ese momento de partida. Y yo creo que siempre hay un momento despegue que ya puede venir a raíz de una conversación, de un libro o de un audio, de un podcast, por eso creo esto en concreto, ¿no? En tu caso comentabas que fue a través de este curso de gestión del tiempo y no sé si fue otro punto clave en la historia, en tu historia, porque me ha parecido leer que, bueno, decidiste apuntarte también a un máster de emprendedores, no sé si a raíz de ver ese curso también, que estuviste compaginando al tiempo con tu trabajo, ¿verdad? Correcto, sí, sí, toda la formación, todo compaginado, como te he comentado antes en la historia, con mi trabajo y aunque mi trabajo me permitía hacerlo porque tiene un horario bien, me refiero de jornada intensiva, pero yo realmente sabía que mi energía, mi productividad era más alta por las mañanas, entonces decidí hacerlo y luego también descubrí en un libro, ¿no?, lo de levantarse a las 5 de la mañana, que hay una paz y una calma importantes, aunque es un esfuerzo grande, pero realmente las mañanas y mis días era como si se duplicaran, ¿no?, y decidí, pues eso, este máster de emprendimiento y otros cursos y todas las formaciones y todo lo que he crecido realmente lo hacía justo antes de ir a trabajar y, bueno, sí, este máster que hice de emprendimiento lo hice porque sabía que quería emprender y necesitaba esa formación, esas herramientas para tener también esa visión y esa capacidad para llegar al momento, que cuando llego, pues me ayudó mucho, claro. Sí, yo creo que es ese punto de la historia en el que ya por fin, de alguna manera, te das cuenta de lo que no quieres, pero muchas veces no sabes lo que quieres, ¿no? Sabes lo que no, pero no sabes lo que sí. Es como esa sensación de decir, vaya, parece que ahora estoy en el buen camino, esto se parece más a la vida que quiero, pero a la vez supongo que no soltarías lo anterior, el trabajo que tenías por ese miedo, ¿no?, esa incertidumbre de decir, bueno, ¿a dónde voy? Claro, sí, 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 totalmente por el miedo también y luego las cargas familiares. Date cuenta que, como he comentado antes, yo me divorcié y renuncié, bueno, no lo cuento ahí en el libro, pero bueno, renuncié, no me lo recuerdo también si lo cuento, pero renuncié a mi hogar y al acuerdo al que llegué con la madre de mi hija, por así decirlo, pero tuve que empezar prácticamente de cero, ¿no?, con el sueldo justo en la cuenta bancaria para dos meses, para subsistir dos meses y tenía que pasar la pensión de mi hija y pagar un alquiler y subsistir, con lo cual para mí era estar en la cuerda floja, con lo cual sí, tenía el trabajo, vamos a decir, un contrato indefinido, pero bueno, te pueden despedir, aunque tengas indefinido, te pueden despedir un día para otro, aunque te tengan que indemnizar, estaba en la cuerda floja y realmente siempre se tiene miedo cuando no sabes a dónde ir, como yo no tenía todavía claro mi, aunque empecé ya a dar esos pasos, ¿no?, no tenía claro mi futuro y claro, da miedo, da mucho miedo, pero al final lo que hice es eso, es decir, a ver, aguantar, quiero decir, no, es decir, construye y cuando llegue el momento, el momento llegará y se abrirán las puertas, pero lo que no hice tampoco es decir, ay, ya vendrán a salvarme, no, empecé a dar los pasos, sabía, empecé a tener esa visión, y a construir, dar los pasos o como quieras llamar, o construir ese edificio, esa visión, ese sueño, ¿no? Sí, comentabas que por entonces te vino a visitar una idea y la registraste en tu cuaderno, cuéntanos un poco, ¿qué idea fue y por qué tuviste la sensación de que a lo mejor eso sí podría funcionar? Pues la idea fue justamente la del método, la del método Amare, no sé cómo me vino, imagino que sí, por de todo, como digo yo, de todo este conocimiento que empecé a adquirir, no absorber de, ya lo sabemos, ¿no?, de creciente persona, motivación, hábitos, mentalidad, y había unos patrones que, patrones, ¿no?, quiero decir, ciertas palabras clave que se repetían en mi proceso, ¿no?, de decir, a ver, yo, ¿qué es lo que, por ejemplo, la motivación, ¿vale?, te pongo un ejemplo, la motivación, aunque no lo, bueno, creo que sí, sí que lo cuento ahí en mi libro al final, de las cosas que he sido y demás, ¿no?, he sido, eso lo compaginaba cuando, me acuerdo, cuando estaba trabajando, ¿no?, antes de que naciera mi hija, me encantaba motivar, ¿no?, iba al gimnasio y a las clases de ciclo indoor, que es lo que se llama spinning, conocido, la marca spinning, y me gustó tanto esa disciplina, ¿no?, por la música, por la motivación, por la energía que se movía, que dije, yo tengo que ser monitor, y efectivamente me preparé, me formé y acabé siendo monitor de spinning, de ciclo indoor, ¿no?, esto está relacionado con la motivación, como te digo, me encantaba, o sea, para mí en esos momentos en los que estaba impartiendo esa clase, ¿no?, pero, y la energía que compartía, como digo yo, con mis alumnos, con mis seguidores, me hacía, vamos, me hacía, la vida en ese momento era súper feliz, ¿no?, y me di cuenta de eso, motivación, o sea, que me encantaba motivar, ¿no?, y que para mí en mi proceso fue clave, es decir, que había momentos que la motivación estaba baja, pero que yo me había dado cuenta que si la buscaba, hay que buscar un propósito, ¿no?, y un motivo fuerte, de ahí viene la palabra motivación, pues era lo que me impulsaba, lo que me ayudaba, luego la actitud, igual, que en todos los momentos en los que he podido superar algo, la actitud ha sido clave, ¿no?, pues, como te digo el método de Amare, ¿no?, aunque empecé por la acción, es decir, ¿cuándo empecé a cambiar mi vida?, cuando empecé a tomar acción, antes estaba, pues bueno, sí, estaba en la zona de confort, que bien estoy aquí en ese trabajo, bueno, que bien, entre comillas, quiero decir que no hago nada, ya no lo dejo estar, ya cambiará, es decir, no pasamos a la acción, no hay nada, la vida no va a cambiar, va a seguir, no va a cambiar para bien, quiero decir, va a seguir más de lo mismo, ¿vale?, entonces la acción, la motivación, la actitud, y luego eso, como te digo, repitiéndolo, produce unos resultados, que son los que son mejores, peores, pero, es decir, para empezar a repetirse como un patrón, ¿no?, y esas palabras, como digo, conformaban esta palabra tan bonita como es amar, ¿vale?, amar, 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 eso lo repite, lo que me di cuenta, ¿no?, como viví yo en este proceso, y al final me llevó al éxito, es decir, realmente yo tuve éxito cuando repetí este ciclo, ese proceso, esos pasos, con una cierta constancia y persistencia para lograr el éxito, y realmente me llevó, como te digo, pues a conseguir, te digo, emprender, pero bueno, yo en mi transformación he conseguido, pues cualquier cosa que me he propuesto lo he conseguido, por ejemplo, el libro, el libro que lo escribí el año pasado, justo cuando comenzó la pandemia, pues lo escribí en, escribí, perdón, sí, escrito y autopublicado en Amazon en seis meses, eso para mí fue un reto, o sea, el mayor de los retos junto con emprender, pero te pongo ese ejemplo como te puedo poner cualquier otro, como por ejemplo, pues no sé, el hábito cuando me propuso levantarme a las cinco de la mañana y me iba por las mañanas a correr, justo antes de empezar toda mi, cualquier cosa que me propusiera, te digo, gracias al método, también en esa transformación que yo sufrí en ese momento cuando la crisis y demás, pues, pero bueno, no voy a decir que fue a raíz del método, pero bueno, sí, fue a raíz de todo esto, motivación, motivación, resultados, que todavía no tenías el método identificado, pero me di cuenta al final cómo había conseguido yo todo eso, ¿no? Ese fue mi movimiento aján, lo que digo, por ejemplo, perdí diez kilos también en menos de un año, que no me lo propuse yo, no es que quería, ay, quiero perder este peso, pero para que me entiendas lo que quiero hacer llegar al mensaje, ¿no?, a los que nos estén escuchando, es que este método realmente me transformó y para mí es una obligación moral difundirlo y ayudar a otras personas a conseguir sus objetivos, salir de la situación problemática en la que estén y ayudarles, ayudarles con mi sistema, con mi método. Bueno, José, comentabas también que mientras trabajabas en esa idea, supongo que en tus ratos libres, al tiempo que compaginabas con tu trabajo actual, ya veías venir de alguna manera que en tu trabajo las cosas no iban bien y que había como una reestructuración que se veía venir, ¿no? Era como una muerte anunciada. Cuéntanos el día en que te llega esa noticia, te comunican ese despido, ese cese, ¿cómo lo vives? ¿Cómo ocurre? Imagino que con mucha incertidumbre, angustia, pero también con un poco de liberación por todo lo que te estoy escuchando, ¿no? Pues sí, Miriam, como te comentaba, fue hace dos años por estas fechas, justo a la vuelta de vacaciones de Navidad y lo recuerdo perfectamente, son momentos, claro, que se te quedan grabados. Fue un 7 de enero, justo al volver de vacaciones, me llama mi jefa a su despacho y yo pensaba que era para, como era el primer día después de vacaciones, pues para ver un poco una reunión, por así decirlo, de bueno, vamos a empezar el año o vamos a plantear objetivos o, no sé, una reunión de un poco de punto de partida, de situación o de puesta a punto, por así decirlo, de puesta en marcha del año, ¿no? Y pensaba que era eso, ¿no? Aunque no la estaba programada ni mucho menos, pero no esperaba porque era a las 9, ¿no? Bueno, yo he entrado a trabajar a las 8, pero la reunión, pues me convocó a las 9, ¿no? Y al entrar al despacho, pues ahí ya fue cuando a mí me cambió la cara completamente, ¿no? Se me cayó, por así decirlo, ¿no? Un poco, eso que te envuelve con el corazón que se dice, pues estaban allí los responsables de recursos humanos y ella, ¿no? Entonces yo al ver lo que había ya, ya me intuí la situación, ¿no? Y nada, me senté ahí, me dieron la carta de despido. Bueno, como que lo había recibido y demás, pues ya sea, con el tema legal. Y no recuerdo exactamente muy bien las palabras que dije, bueno, fui muy diplomático. Para mí en ese momento como me sentí fue, como te digo, es decir, me lo tomé con una entereza tal de, por lo tanto tenía nervios, ¿no? Pero me lo tomé con entereza porque yo esa situación ya la había, por así decirlo, en mi mente visualizado antes. No sabía que iba a llegar ese día tan justo a la vuelta de vacaciones, pero sabía que estaba en un futuro de, a lo mejor antes de un año o antes de, ¿sabes? No le había puesto una fecha, pero con lo cual ya estaba preparado, por así decirlo, no sé cómo decirte lo emocionalmente o mentalmente o... Y decir, vale, no te lo esperas ahora, pero es, por así decirlo, el diálogo que yo me decía en ese momento, ¿no? Dice, pero ya está aquí, ya está aquí, no pasa nada, ¿no? No pasa nada, quiero decir, intenté aplacar, por un lado, que es contradictorio, ¿no? Porque por un lado, ya te digo, para mí se me dio un vuelco, ¿no? Un poco el estómago, ¿no? O sea, no sé, un sudor frío, ¿no? Ya sabemos, ¿no? Cuando es una situación tan conflictiva, ¿no? O tan difícil. Y además tan inesperada, ¿no? También por las formas, ¿no? Porque no me esperaba que fuera tan frío, ¿no? Después de 20 años y ya te digo, para mí no tengo malas palabras, ni mucho menos, porque cada organización tiene sus motivos y como todo, y en las organizaciones, los jefes, los responsables, pues también son difíciles las situaciones que hay que tomar muchas veces, pero bueno, pienso que se podría haber hecho de otra manera, ¿no? Después también de una relación de tantos años, ¿no? Y esta fue realmente la situación, ¿no? De cómo me despidieron. Y a raíz de ahí, como dices tú también, para mí, por otro lado, en el momento que salí del despacho, como te digo, pues tuve unas palabras bastante diplomáticas y decir, vale, y demás, y bueno, ni fueron, por así decirlo, muy neutras, ¿no? Ni de atacar, ni de sentirme más, ni de, pues bueno, dije, vale, pues ya te digo, bastante diplomático. Y lo asumí, por así decirlo, la palabra aceptación, aceptarlo, tienes que aceptarlo, lógicamente. Pero luego, por otra parte, lo que dices tú, cuando salí del despacho también, bueno, sigue esa emoción que te envuelve y demás. Pero ya empecé a pensar y decir, mira, esto es lo que quería, ya está aquí, como bien decías, ya está aquí la liberación, y realmente empecé a sentir ese momento de que, pues eso, que ya ha acabado la pelea, ¿no? La pelea, quiero decir, la prisión, porque me sentía como en una prisión realmente, ¿verdad? Y bueno, me despedí de todos mis compañeros, pasé por cada despacho a despedirme, claro, fue un jarro de agua fría para ellos también, porque no se lo esperaban, salvo los del Departamento de Recursos Humanos, que bueno, entiendo que era su trabajo también y para ellos tampoco fue un plato de gusto, pero bueno, me despedí de ellos también, por supuesto. Y porque te digo, ya te digo, es que fue, ahora estás, ahora no estás, o sea, en dos horas tenía que dejar, ya sabes, coger tu caja con todas tus cosas y salir y... Y bueno, me despedí todos mis compañeros de la mejor manera posible y porque muchos amigos, bueno, algunos amigos, porque después de tantos años, pues se hace un vínculo, quieras que no, importante y esa fue la historia de mi despido, ¿no? Sí, yo creo que esto nos deja una lección de fondo y es que los seres humanos, como digo yo, cambiamos bien por convicción, en el menor de los casos, cuando ya vemos que no encajamos ahí, pero en la mayoría de los casos cambiamos por compulsión, porque de repente la vida nos manda, pues eso, un despido, una ruptura, un duelo, porque no nos queda más remedio. Y yo creo que llegado a este despido, pues imagino que aquí ya sí que sí te dedicarías, ¿no? En cuerpo y alma a esa idea que venía visitándote desde hacía un tiempo con tu método Amare. Y cuéntanos cuáles son los primeros pasos que das en este momento, ¿qué haces? ¿Te tomas un respiro, unas vacaciones, unos meses sabáticos para empezar a poner en marcha tu idea y cuáles son esos primeros pasos que das? Pues por supuesto, después de tantos años, pues me tomé unos meses, pero tampoco muchos, no sé si fueron tres, cuatro o cinco meses, aunque ya con la idea de lanzar el proyecto de emprendimiento, y sabía que iba destinado al tema del desarrollo personal. Entonces empecé, por así decirlo, en mente con el proyecto de, lo primero es crear una web, porque sabía que iba a ser un emprendimiento digital. Y digo, bueno, pues empecé a crear mi web y cuento mi historia, ¿no? Y la primera versión de la web, aunque ahora está un poco remozada, pero básicamente contiene lo mismo, ¿no? Pues un poco de quién soy yo, cuál era el motivo, ¿no? Contaba también mi historia ahí. Y un pequeño blog, dije, a ver, en principio, que ahora lo tengo, lógicamente por necesidades del emprendimiento, y el emprendimiento pues va pivotando y va cambiando y va virando, y ahora hay otras prioridades también, o otros medios también para hacer llegar mi mensaje, ¿no? Como son las redes sociales y más el vídeo, que es más inmediato, aunque a mí me encanta escribir, me encanta contar historias, por eso también escribí mi historia con el libro. Pero como te digo, ahí en la página web, en el blog, pues decidí contar artículos que realmente aportaran y que la gente también me conociera un poco por mi historia. Y como te digo, esos fueron los primeros pasos del emprendimiento, ¿no? Es decir, a ver, pues aquí estoy yo, este es mi, por así decirlo, mi propósito, mi inicio de emprendimiento, y esto es mi visión, esto es lo que yo quiero aportar, mi mensaje, por así decirlo, mi historia, y a partir de aquí, pues voy a empezar a dar los pasos. Y como te digo, en esos primeros meses de andadura, pues empezar a, aunque tenía clara un poco la trayectoria para cuando empiezas a emprender, tienes que, ya sabes, intentar encontrar a tu público ideal, un problema que resolver, cómo ayudas, cómo lo haces, ya sabes, y todo eso no se hace de la noche a la mañana, hay que andar, es un proceso, pero bueno, sabía que tenía que dar esos pasos y esos fueron los comienzos del emprendimiento. No tenía identificado, como te digo, todavía el problema y demás, pero bueno, ya empezaba a aislar lo del método Amare, como te digo, ese clic que lo tenía ya, empezar a rescatar y saber cómo puedo aplicar esto, y a partir de entonces es cuando, como te digo yo, empezaron a abrirse, poco a poco, el camino, ¿no? Sí, comentas que empezaste por una web, un blog, no sé si esto corrió de tus manos o fue un servicio que externalizaste. Lo hice yo, lo hice yo porque como tenía tiempo y los conocimientos, lógicamente yo al venir de, tampoco es que me dedicara yo a diseñar páginas web, pero hoy en día con pocos conocimientos sí tenía tiempo y esa primera infraestructura la creé yo, la he creado yo. Sí, hablabas que hay que ir dando pasos en este sentido, yo creo que la acción, el movimiento son claves y luego también la paciencia y la perseverancia, ¿no? Totalmente. Que imagino y me gustaría trasladarnos a este momento en el que de repente un día pues tienes tu primer cliente, cuéntanos quién fue, para qué te contrató, cuál fue esa primera remuneración tuya con este nuevo emprendimiento. Sí, sí, pues mira, fíjate las cosas de la vida como son. Mi primer cliente, pues en cuanto, en el momento que yo tenía mi página web montada, mi proyecto, pues muchas veces te dejas asesorar y bueno, tengo un compañero que también es amigo, quiero decir, más que un compañero es amigo y mentor también, para mí es uno de mis mentores de emprendimiento y estaba en contacto con él y en esta, quiero decir, antes de emprender, porque yo me acuerdo que él ya había emprendido antes que yo y bueno, estábamos en contacto, llevaba tiempo sin hablar con él y bueno, el caso es que cuando empecé a emprender me sentí ahí un poco estancado y lo llamé, pero bueno, vuelvo a lo que me decías de lo del cliente que luego retomaremos la conversación con el mentor, como te decía. Este primer cliente, yo hice unas tarjetas que es un emprendimiento digital pero yo tenía esa ilusión de hacer mi tarjeta de presentación de decir, mira, este es el servicio que yo explico, yo que sé, una manera de haberte conocido, aunque tampoco tenía mucho sentido porque si iba a ser digital los clientes no iban a ir puerta a puerta a conseguirlos, pero bueno, quería tener esa primera, no sé, sentirte tú, ya sabes, esa parte de decir, mira, si alguien te, y no iba a muchos eventos porque también justamente fue con lo de la pandemia, no había eventos, pero bueno, a mí me dio por hacerme esas tarjetas de visita y tampoco perdí nada, no fue una gran inversión, pero bueno, pues mira, pero fíjate, con esa primera tarjeta de visita yo creo que me ayudó un poco también a ese primer cliente como te digo, que fue, pues mira, fue una persona que vive aquí justamente donde yo vivo, una vecina, pero yo no tenía trato con ella, una vecina, pues como puede ser un vecino de tu finca que lo saluda, solo hay adiós y ya está, ¿no? Entonces, no sé cómo fue ese día que coincidimos en el rellano y nos pusimos a hablar de algo que le llamó la atención y tal y coincidimos y sale una conversación típica de, como digo yo, de vecinos o de conocidos, ¿no? Hay que conocer de vista y me preguntó, bueno, ¿qué estás haciendo? Y tal, y digo, pues mira, nada, que antes me dedicaba al tema de informática y desde hace unos meses pues estoy con mi nuevo proyecto que es un proyecto de crecimiento personal y tal, no sé cómo salió el tema que ella también estaba muy interesada, ay sí, pues yo estoy estudiando psicología y tal, bueno, a partir de ahí empezó a surgir esa conexión ya sabes y digo, mira, pues esta es mi tarjeta aquí tienes mi página web mírala porque está muy interesante ya verás y a ver qué te parece y me das también tu feedback y me dices qué piensas, qué opinas y demás y demás y efectivamente le di la tarjeta que venía a la web y demás y la chica como le gustaban estos temas y obviamente está estudiando el tema de psicología pues eso, miró la web, le resultó interesante y demás, miró un par de artículos del blog que también le llamaron la atención y un poco y la historia de quién soy yo y todo esto y mi historia y le pareció muy y es verdad que está escrita así, o si realmente te metes a la web y miras un poco el quién soy y la historia pues es muy cercano, es muy sincero, muy directo y le llamó la atención. A raíz de ahí volvimos a coincidir otro día y le dije qué te parece tal y eso, me dio su feedback, me dijo que le pareció muy interesante y lo que hacía y muy bonito y le dije, bueno, cómo te puedo ayudar y realmente pues le llamó la atención uno de los, no sé si lo he comentado antes en mi historia, uno de los artículos que he escrito en el blog es cuando yo me quedé prácticamente con los ahorros de dos meses pues gracias al método AMAR y otras herramientas que he incluido conseguí ahorrar un fondo de emergencia o un colchón como lo quieras llamar para no tener que pedir un préstamo o en caso de que te venga algo muy fuerte o que me hubiera quedado sin trabajo pues conseguí ahorrar un fondo de emergencia de 6.000 euros de 6.000 euros en tres años y justo con las cargas que tenía como te estaba comentando con todas las cargas financieras que tenía pues conseguí hacerlo y esto a ella le llamó la atención y dijo, pues mira, yo mi trabajo me gusta y demás pero tengo esa inquietud de cuando llega fin de mes aunque no era una persona derrochadora de gastar mucho pero sentía esa inquietud de que no sabía manejar bien su dinero de presupuestar de porque tiene un trabajo a media jornada y quieras que no pues le provocaba como vio eso estrés al final de mes y lo que es la relación un poco con sus finanzas y digo, pues mira, yo creo que te puede ayudar perfectamente porque la prueba la tienes ahí mira, en ese artículo que leíste en el blog eso es una experiencia que yo realmente te puedo aportar y tengo las herramientas para ayudarte a hacer eso y dijo, vale, pues si me puedes ayudar pues genial y ese fue mi primer cliente como te dije como te digo y le ayudé en ese sentido y a raíz de ahí pues eso se creó una buena relación también somos vecinos pero también es mi cliente y la tengo como hay un poquito como digo yo en estima por ser el primero y también por la forma en la que surgió yo no fui tampoco o sea, fue un poco como el destino llámalo como quieras en ese momento pues me trajo mi primer cliente pero de esta manera también tan bonita y que yo le pude aportar esta solución ¿sabes? con mi experiencia además fíjate que podríamos haber tratado el tema del desarrollo personal el tema del trabajo pero bueno la escuché y me dijo a ver mi trabajo estoy bien sí que me gustaría encontrar un trabajo con más para decirlo más ingresos a tiempo completo porque era trabajar a tiempo parcial pero bueno sabíamos que estaba en un momento de transición pero mira fundamental para encontrar también un trabajo a tiempo completo es que tengas también un colchón financiero es decir un fondo de emergencia que te permita hacer esa transición el día de mañana que puedas a lo mejor incluso estar sin trabajar tres o seis meses para poder elegir la mejor oferta de trabajo no el primero que te vayan a ofrecer ¿entiendes? para mí ese es un pilar fundamental el tema de las finanzas que también lo trabajo aunque no soy coach de finanzas personales pero sí que es al nivel al que yo llego puedo ayudar a las personas a construir un presupuesto y a tener una base de finanzas personales sólida para poder en su carrera profesional y en su vida personal poder empezar a a prosperar ¿vale? y a atrecer y en eso lo ayudé ese fue mi primer cliente esa es la historia sí sonrío porque cuando te preguntaba por este primer cliente ¿no? lo primero que decías era fíjate las cosas de la vida pues bueno que fui a hacer unas tarjetas de visita y justo una vecina y es curioso porque pensamos que muchas veces son las cosas de la vida y yo digo no, no es que estamos haciendo cosas diferentes ¿no? de alguna manera lo estamos provocando si no muestras lo que haces no existe es como si no existiera entonces muchas veces el simple hecho de promocionarlo ya sea a través de tu Instagram de tus estados de lo que sea pues la gente va sabiendo lo que haces te va recomendando y bueno es normal ¿no? que esos clientes llegan a ver José voy a apardarse un poco en la entrevista pues es la primera vez que me pasa pero ya viendo el tiempo que llevo digo me veo obligado a comunicarlo como voy a mitad de la entrevista y no quiero cortarlo así mal o sea quiero que sigamos profundizando yo no sé si tú tienes más rato es la primera vez que partiría una entrevista en dos pero prefiero hacerlo así ¿sabes? yo por mí lo tengo ya he dejado espacio para eso ¿sí? vale pues genial vale pues continuamos por ahí muchas gracias a todos y a todas por haber llegado hasta aquí el próximo jueves podréis disfrutar de la continuación de esta magnífica entrevista donde José Vale nos cuenta su historia de crecimiento personal y profesional de cómo superó sus dificultades y acabó dedicándose a aquello que más le apasionaba podéis disfrutar del resto de la entrevista como digo el próximo jueves hasta entonces muy buenos días a todos y feliz semana de la próxima de la próxima Gracias por ver el video.